En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El don de piedad de la obra El Año Litúrgico de Don Próspero Gerangir El don de temor de Dios está destinado a sanar en nosotros la plaga del orgullo. El don de piedad es derramado en nuestras almas por el Espíritu Santo para combatir el egoísmo, que es una de las malas pasiones del hombre caído, y el segundo obstáculo a su unión con Dios. El corazón del cristiano no debe ser ni frío ni indiferente, es preciso que sea tierno y dócil, de otro modo no podría elevarse en el camino al que Dios, que es amor, se ha dignado llamarlo. El Espíritu Santo produce pues en el hombre el don de piedad, inspirándole un retorno filial hacia su Creador. Habéis recibido el espíritu de adopción, nos dice el apóstol, y por este espíritu llamamos a Dios Padre, Padre. Esta disposición hace al alma sensible a todo lo que atañe al honor de Dios. Hace que el hombre nutra en sí mismo la compunción de sus pecados, a la vista de la infinita bondad que se ha dignado soportarle y perdonarle con el pensamiento de los sufrimientos y de la muerte del Redentor. El alma iniciada en el don de piedad desea constantemente la gloria de Dios, querría llevar a todos los hombres a sus pies, y los ultrajes que recibe le son particularmente sensibles. Goza viendo los progresos de las almas en el amor y los sacrificios que este amor les inspira para el que es el soberano bien. Llena de una sumisión filial para con este Padre universal que está en los cielos. Está presta a cumplir todas sus voluntades. Se resigna de corazón a todas las disposiciones de la providencia. Su fe es sencilla y viva, se mantiene amorosamente sometida a la Iglesia, siempre pronta a renunciar a sus ideas más queridas, si se apartan de su enseñanza o de su práctica, teniendo horror instintivo a la novedad y a la independencia. Esta ofrenda a Dios que inspira el don de piedad al unir al alma a su Creador por el afecto filial, le une con afecto fraterno a todas las criaturas, porque son la obra del poder de Dios y porque le pertenecen. En primer lugar, en los afectos del cristiano animado del don de piedad, se colocan las criaturas glorificadas en los que Dios se regocija eternamente, y que ellas se regocijan de Él para siempre. Ama con ternura a María y está celoso de su honor. Venera con amor a los santos, admira con efusión a los mártires y los actos heroicos de virtud cumplidos por los amigos de Dios. Ama sus milagros, honra religiosamente las reliquias sagradas. Pero su afecto no es sólo para las criaturas coronadas en el cielo. Las que están aún aquí tienen gran acogida en su corazón. El don de piedad le hace encontrar en ella a Jesús en persona. Su benevolencia para con sus hermanos es universal. Su corazón está dispuesto al perdón de las injurias, a soportar las imperfecciones de otro, excusando las faltas del prójimo. Es compasivo con el pobre, solícito con el enfermo. Una dulzura afectuosa revela el fondo de su corazón, y en sus relaciones con los hermanos de la tierra se le ve siempre dispuesto a llorar con los que lloran, a regocijarse con los que se regocijan. Petición del don de piedad Tal es, espíritu divino, la disposición de los que cultivan el don de piedad que has derramado en sus almas. Por este beneficio inefable, neutralizas el triste egoísmo que marchita su corazón. Le libras de esta aridez odiosa que hace al hombre indiferente con sus hermanos, y cierras su alma a la envidia y al rencor. Por eso, ha tenido necesidad de esta piedad filial para su Creador. Ha enternecido su corazón, y este corazón se ha fundido en un vivo afecto por todo lo que sale de las manos de Dios. Haz que fructifique en nosotros tan precioso don. No permitas que seas sofocado por el amor a nosotros mismos. Jesús nos ha animado diciendo que su Padre Celestial hace salir su sol sobre los buenos y los malos. No consientas, paráclito divino, que indulgencia tan paternal sea ejemplo perdido. Y digna de desarrollar en nuestras almas este germen de sacrificio, de benevolencia y de compasión que has colocado allí cuando tomabas posesión de ella por el bautismo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación mía. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Gracias.